Saludos Terricolars y bienvenidos a otra parte de Hollow Knight, donde vuelvas, donde sigo atrascado con el puto panteón este, al que ni si, o sea, ni siquiera he llegado al último y ya me están jodiendo, ¿vale? Así que a ver, ¿qué tal funciona? No sé si cambié los amuletos al final, no me acuerdo, ya, y mira que lo he hecho hace dos segundos, mierda Perdón, si no me ha dado, no me jodas La primera es para ti Me puse furia de los caídos, ¿verdad? Que probablemente no use Perdón Ahí No No es cerca, si el cabrón se está cebando conmigo también Pero, vamos a ver Esto es una bro Vale He tentado mucho en la suerte Venga ya Te mueres ya Por fin Joder, te ha costado, ¿eh? No, tío Dame alma ¿Por qué no me dan alma? Menos mal que ahora viene este Que es muy sencillo Ah, venga ya No, no No ¿Qué ha pasado? Ya la he dado Ay Ojalá de moverte No No Dios Ah, muy bien Siempre la misma historia Joder No Tiene que acercarme Abre, tú eres un inútil Así que te reviento, ¿eh? Y ya está Vale ¿Eh? ¿Qué da? Ua Estás quieto, ¿no? Ah, ¿qué? Hay golpe de más gratuito Me ha dado Va Ok Muy bien Pues ya está Oh, Dios Végale No, no Aléjate de mí Aléjate Abusón Que vamos atacando hacia arriba No No, no, no Ahora No, no Ahí Un Dos Dos Maldudas Mierda, da igual, tu sigue pegándole, que se morirá. A ver, lo que importa es esto, vamos a ver, no sé si me servirá, seguramente sí, pero es que nada, no me sirve el alcance, ni más potencia en los hechizos, lo que tengo que hacer es tener cuidado con este pavo, sobre todo. Y no cagarla, que no creo que sea muy difícil. No, mira, si vas a... ¡No! ¡Au! Vale. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Eso es sombra! ¡No! ¡Quieto! ¡Quietecito! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Tremendo! ¡No! ¡Ya no! ¡Vaga! ¡Bueno! ¡No! ¡Está de que tú andas! ¡What! 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 ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! Pensaba que me iba... Pensaba que me la comía ¡Venga, hombre! ¡No! ¡Venga, ya! Uno, dos y tres ¡Bien! Esto me gusta más Creo ¡Ay! A ver ¡Joder! ¡El puto escudo, tío! ¡No! Veo ¡Mine! ¡Vos! ¡No! ¡Pero muérete! vale, todo bien no con cuidado con cuidado vale empieza a tirar el escudito y le pego un par de leches mierda mierda es cuando esto se vuelve loco vamos a ver no, no ay muérete ya ah, que haces muérete no se muere el cabrón ah, venga bien vete a la mierda cabrón ah media vida contra estos a ver ahí ahí dos guay vale lol que ha pasado ahí va no, no vale pero que no hola no no entiendo que ocurre me estoy perdiendo en el sentido común bah, no sabía me cago en joder me acorralan hijos de perra huyea no no venga hombre vale a la mierda ya bueno vale que tenga furia de los caídos pero eso no es motivo para quedarme a posta con uno de vida no no es plan what the fuck au no wow no se cuanto me quedan por matar no sabía ah ya no uno dos y ya está uno y dos ah ya está ahora que vení tirano de almas ¿verdad? fuck no tío ay guay perdón tío ¡Tú, $4! ¡Tú, ¡tú! ¡Ola! ¡¡¡¡¡¡¡AZ! ¡Vay! ¡Vay, paso! ¡Y es mejor! ¡Venga, hombre! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡What! ¡Dios! ¡Ya! ¡Aaah! Yo sigo repitiendo eso, me da igual No me vas a tocar con ello ¡Mierda! ¡Joder! ¡Va, da igual! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¿Le damos a una piedra? ¡Wow! Oye, estate quieto, ¿no? ¡Oh, de marzo! ¡Ah, estate quieto! ¡Que eres un mecancino, tío! ¡Y no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Fua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! Oye Deja de moverte A ver Pero si le da la capa cura Vale No, 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 no Que no puedo Quedarme quieto, joder Te calmas ya o que No se calmo No quiere Ya, ¿no? Venga, hombre, a cagar Que la mejor onírico no sirve de nada Por favor, que me salga Me ha costado más el recorrido que Que vencer Bueno No voy ni a escucharte Uff Ahí es donde voy Por favor Que no duela, ¿vale? Paseja pura Vale No, tío No tengo hechizos Algo No Oye, pero esto es una broma Vale Yo me curo Mala Para nada No Estás de broma Pero que me está uneando Bueno No Nada Por favor Que sirva de algo esto No No Le he cagado Le he cagado, mazo A menos que me vuelva a curar otra vez No me lo puedo hacer Yo me cago en esta mierda de pantea Un tronco Que no puedo hacer nada Pero, pero Pero habéis visto eso normal La mitad de las veces me he hecho un combo tras de otro No he podido esquivar la mitad de las veces Es que Es que no, tío No Yo eso no 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 puedo Ese tipo de mierda yo no las tolero Y va Oh No 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 sé cuántos intentos llevo en este vídeo, pero me da igual, ¿vale? Es que de verdad, tío Vale, ¡no! Encima tú, líame la parda, ¿eh? Encima tú, líame la antima Mala Muerte ya, imbécil Ah, con Dios No Guad Ay No Va, sabía que el puto globo me pegaba Vale No ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero me estaba guardando? No Joder Ala Pa' tu casa Pa' Noli Joder, esto es una broma Déjale moverte Uy Pero bueno Pero bueno Ya está Ah Au Ah Ah Vale ¿Qué hace? Vale ¿Ah, qué? ¿Pero si no me ha dado? ¡Hala! ¡Pero si no me ha dado la dos temas falsos del universo! ¿Ahora quién venía? ¡Ah! ¡Hala! ¿Qué hago? ¡No! ¡Hala! ¡Chua! ¡Eh! ¡Vaya basura! ¡Oh! ¡No! ¡Ow! ¡Ah! ¡No! Oye Odio que hagas eso No Joder Vale Vamos a ver Me sale más rápido hacer esto Venga, por favor A ver, caballero, campeón fallido Lo que seas Portémoslo bien, ¿vale? ¡No! Puta bolita No Bien Así me gusta Toma, toma, toma Y no le doy No He visto a cámara lenta y todo ¡Hala! Dios, tío Vaya esquiva me ha hecho ¡No! Bien Ah, puta piedra Uno Dos Hola ¡No! ¡Fuck! ¡Uy! 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 ¡Hostia, lagazo Bien Dios ¡Vamos! ¡A tomar por culo que rellena todo! ¡Dios! ¡Vámonos! ¡Qué bárbaro! ¿Eso qué ha sido? ¿Yo qué llevo ¿Para qué se potencie tanto? ¿La recen de nervas? Que yo sepa No 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 pilla tanta alma eso, ¿eh? ¡Joder! ¡Bravo! ¡Tu puta madre! ¡Ah! Así me gusta Quédate en el sitio Vale Uno Y dos Genial Ah, muy bien ¡Ay! ¡No corro! ¡No, tío! ¡Que me ha corrado! ¡A la mierda! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Marcos, tío Bueno No creo que vaya tan mal ¡Venga, hombre! ¡Por favor! ¡Esta es a la buena! ¡Dai! ¡Dai! ¡Ah! ¡Igual es que... ¡Hala! ¡Ah! ¡Joder! Creo que ya he encontrado... O sea Igual eso es verdaderamente lo que hace Que te dé más alma a usar el aguijón onírico No 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 ¡Ahí va! Ven ¡Au! ¡Vámonos! ¡Uah! ¡Dos mierda! ¡No! ¡No! ¡Joé! ¡Deja ya de... ¡Perdona! ¡Uh! ¡Pero mal! ¡Guay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡No! ¡Bien! Queda uno, ¿no? A ver, voy a aprovechar y curarme ¡Bee! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Y! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Bueno! A ver tú ¡Tarado de las almas! ¡No! Estamos de puta madre ¿Qué hago con mi vida? ¡Oye! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Ya, no! ¡Bueno! 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 Ok Ah, muy bien ¡Que tengo sombra! ¡No! ¡No! Ah, ¿qué? Aparte me lo comí Cuando ya estaba dentro de él Mira, esto funciona así No Vale Oye, no hagas eso No ¿De verdad? Vale, cuidado ¡Cuidado! Ya, ¿no? ¡Ya! ¡Ay! Da igual, tú pégalo, tú pégalo No funciona Pues me da para currarme dos veces otra vez Pues estoy casi igual que antes Lo único que puede haber Lo único que puede marcar una diferencia es una victoria Que en serio Ojalá Por favor, no me hagas un patrón tan random Como el Como el del otro intento, ¿vale? No me seas cabrón En serio Pégale Vale, muy bien ¡Joder! No No, sí Eras tú Uy Vale Ay, no No debería No debería No, tío ¡No! Maldita sea el contraataque del demonio ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Yo quiero hacer eso Wow No tengo arma Tien pulos Me va a aparecer en la boca Por favor ¡No! 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 ¡Mierda! No me lo puedo creer, tío Pero ¿cómo coño quieres que...? Yo es que no puedo con esto, tío O sea ¿Qué ha cambiado? En serio ¿Qué es lo que ha cambiado? Es que no lo entiendo Pero si me... Si le he ganado ya Que a todo esto No he mirado ni el... Vasija elegida criada Y entrenada para su forma primigenia Dios, tío A ver si puedo en el próximo capítulo Porque en serio Esto ya... Es absurdo Más no puedo hacer Dependo de que el patrón de ataque No sea tan... Putamente random Es lo único de lo que dependo Porque esquivarle Mejor no he podido Total Eh... ¿Qué puedo decir? Nos vemos en el próximo vídeo O... Chao O... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Chau